Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores? Les comento que como todos sabemos, la cantante barranquillera Shakira vive actualmente en Miami luego de haberse separado de su expareja y padre de sus dos hijos, Milan y Sasa. Pero para nadie es un secreto que todo pasa, es lo que suele decirse sobre la vida. Y así ha sido en la de Shakira y Gerard Piqué. La expareja siempre había celebrado su cumpleaños, que es el mismo día, el 2 de febrero. De forma conjunta, este viernes Shakira cumple 47 y Piqué 37. Era una fecha clave en sus vidas, una celebración en la que ambos cumplían todo pasa, lo bueno y también lo malo. Así que ahora ambos celebran su aniversario en una distancia abismal. Aunque eso sí, según ha podido saber Vanitatis, la semana pasada coincidieron los dos en Miami. Tanto Shakira como Piqué se encuentran casi dos años después de su separación, en muy buen momento profesional. Ella está inmersa en la preparación de su nueva gira, la primera desde que se separó y la primera desde el Dorado Tour del año 2018. Aquella en la que tanto sus hijos como Piqué estaban presentes en muchos de sus conciertos. En esta ocasión espera que sea la gira más grande de su vida y motivos no le faltan. Todas sus canciones como la de Bizarrap, Music y Sexo en volumen 53 han sido grandes éxitos de los últimos años. Y hay más, mucho más. La ruptura con Piqué ha sido una fuente de inspiración inagotable. Así pues, la cantante está en estos días en Miami centrada en su trabajo y en el cuidado de sus niños. Y Piqué está en la misma línea. La semana pasada viajó a la ciudad de Florida para estar con sus pequeños y allí pasó toda una semana. La expareja vive en cierta paz, ahora que todas las cuestiones que tenían que resolver entre ellos están más que solucionadas. Es decir, queda atrás ya la guerra de la expareja y siguen ambos sus caminos sin pensar en sus diferencias pasadas. Piqué se declara feliz en la entrevista. Me he adaptado muy rápido a mi nueva vida y estoy muy feliz ahora mismo. Una entrevista hecha en días pasados. ¿Será que entre Shakira y Piqué se dio por fin una reconciliación y olvidaron todo lo malo que vivieron en el pasado? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal!